La Policía Nacional del Departamento de Nueva Segovia continúa con el plan Coraza y esta vez le propinó un fuerte golpe al tráfico interno de droga. Después de un buen trabajo de inteligencia, la Policía Antinarcóticos cayó en la casa de Julio Figueroa, en el municipio de Mozonte, donde incautó alrededor de 100 paquetes de marihuana. La Policía Nacional el día de hoy detuvo en el municipio de Mozonte, el ciudadano Julio César Figueroa Amador, Miguel Ángel Morales Lira y Néstor Omar Valladares por el delito de posesión o tenencia de drogas. En este caso hubo un aislamiento en la vivienda de Julio César Figueroa Amador, donde se encontró un saco color rojo conteniendo 50 paquetes sellados con cinta adhesiva. Al abrirlo pues se trataba de marihuana que pesó la cantidad de 47.982.2 gramos de marihuana. Aquí también en este caso pues se ocupa una motocicleta Maca Genes. A la misma hora la policía realizaba otro operativo en el municipio de Jalapa, en la casa de Miguel Ángel Mora Lira, donde incautaron seis paquetes de marihuana, todo esto relacionado con el caso de Mozonte. En simultáneo a este llenamiento se le practicó allanamiento también en la vivienda de Miguel Ángel Mora, Morales Lira. Primeramente fue detenido aquí en Mozonte, pero su vivienda en el Junco, en Jalapa, donde reside, ahí se le aplicó también un llenamiento y se le encontraron seis paquetes de hierbas, donde se comprobó que trataba de marihuana y pesó la cantidad de 2.781.83 gramos. Entonces, aquí se detuvo a Norlán Javier Morales Rivera, de 20 años de edad, que es hijo de Miguel Ángel Morales Lira, y que este muchacho, Norlán Javier, en compañía de Alfonso Vallada, estaba en el cuido de la vivienda y únicamente de la droga que se encontraba aquí en Jalapa. El narcotráfico y el narcomenudeo está pálido y chirizo en el departamento de Nueva Segovia, porque la Policía Nacional continuará ejecutando este plan. Para Crónica TN8, les informo desde Ocotal, Carlos Hernández.